Muy buenas gente, soy Ferre y bienvenidos a un nuevo billiardo de Smythe 2, ahora es personal con noticias frescas sobre el futuro del mismo. Lo primero, recordaros que este jueves 27 de junio se abre de nuevo la alfa de Smythe 2 para todos aquellos que tengan un Founders comprado, que si no lo tienes y eres de España y lo quieres en PC, tienes mi link de creador en la descripción. Esta nueva apertura de la alfa traerá tres nuevos dioses en Thanatos, Morrigan y la nueva Ecate con el kit cambiado, siendo la primera diosa totalmente nueva para este título, la cual ya vimos en la nueva ulti que era demencial en un vídeo que nos enseñaron hace semanas y que tienes en el canal. Por cierto, he dicho Ecate y no Ecate, así que es una mejora. A título personal, no he probado esta vez ni los dioses ni los cambios de los test privados, porque quería estar desde el día 1 en directo con esa sensación de novedad desde el inicio, haciendo que no me hartase tan rápido de la alfa de Smythe, aunque espero que hayan mejorado mucho, no solamente en dioses, sino también en el mapa, el gameplay, etcétera, etcétera. Aunque ya sabéis que como recomendación personal, no le metáis mil horas que si no pasa lo que pasa, intentad disfrutar de la experiencia, que esto le falta mucho para estar completo, y que luego vienen las penas si le metemos muchas horas. Aunque por supuesto, tú haz lo que quieras, aquí al único que estás obligado es a darle a like y dejar un comentario para que el señor rojo no me destruya el canal que pende de un hilo. Y ahora sí, vamos con noticias frescas del datamining sobre el siguiente dios exclusivo de Smythe 2, que será Modred, a partir de Hecate, obviamente, que ya sabéis que estas noticias no tienen por qué ser ciertas del todo, pero dado que vienen muy detalladas esta vez, yo me las creería bastante, y ya sabéis que esta gente suele acertar. Por cierto, Modred, que ya le hicimos un vídeo hace tiempo que pensábamos que era asesino, por el kit me parece más un guerrero, aunque multifunción de estos de solo laner, con jungla, con cce, y está basado en el uso de su ulti, que tiene muy poquito cooldown, y en su medidor de ira, que es la pasiva. Vamos a explicarlo. Empezamos con la pasiva, que es un medidor de ira, que se irá cargando desde el valor 0 hasta el valor 100, y ya veréis para lo que vale. Esta se puede cargar con ataques básicos, pero también usando habilidades o parte de las habilidades. En cuanto a sus ataques básicos, hay algo importante. Tiene una cadena de 4 básicos, pero además, estos básicos tienen un ángulo grande y cercano, por así decirlo, con lo cual podemos asumir que golpea en área. Además, estos ataques pueden stackear hasta 4 durante la cadena de básicos. De momento, este stack se desconoce si es para la ira, que ya nos han dicho que sí que vale, pero parece que este es otro tipo de stack un poco desconocido, porque una vez que stackea a 4, el medidor vuelve a 1, así que ya veremos. Empezamos con sus habilidades por la número 1, que es un ataque en dos fases. La primera es, como vosotros, un cono, y la segunda es un ataque en línea recta. Esta habilidad puede cargar ira, pero solamente con el primer ataque en cono. En cuanto a los daños que veis en pantalla, honestamente no me sé los daños de Smaidoss, así que desconozco, no podría calcular si es mucho o poco, pero es un dios nuevo. Está roto 100% seguro, ¿vale? Y además, esta habilidad escala con el 30% de tus protecciones y te cura de 5 a 25. Con lo llamas la cura, también escala con las protecciones. Normalmente escalan con inteligencia y fuerza, aunque ahí ya veis que pone fuerza, esta escala en fuerza, pero también va a escalar con tus protecciones. Con lo cual, típico solo laner, que aún encima golpea con básicos en área, que se cura y que el daño aumenta con sus protecciones como si fuera la pasiva de Bamana. Ya pinta fuertecillo, ya pinta fuertecillo. Cooldown, además, 10 segundos. Vale, segunda habilidad es una habilidad en círculo, que no sé si es un círculo lanzado o un área sobre sí mismo. Cada vez que golpea un enemigo, todos los enemigos que le golpee, pues le dará ira. Cuantos más enemigos, más ira. Además, esta habilidad le va a dar a Modred 4 stacks, que van a ser consumidos cada vez que pega un ataque básico. Cada stack de estos stacks, que no parecen los de la ira de la pasiva, sino otros stacks que igual tienen que ver con lo que hablamos antes de los básicos, le van a dar a Modred protecciones. Es básicamente un buffo de protecciones que dura 4 segundos. Además, esta habilidad, aparte de buffar a Modred, también de buffa a los enemigos. No desconocemos el de buffo, no nos lo dice. ¿Qué tipo de buffo? Si es un slow, si es de... supongo que será de daño. Supongo, ¿no? Y ya veis ahí que, bueno, una habilidad en área, que carga ira, que te da protecciones, que mete de buffo, que escala con tu fuerza. Y además, aunque también pone ahí que Int Scaling 70% de inteligencia. No sé qué será. Igual el buffo va con fuerza, o el daño de la habilidad va con fuerza, y el de buffo o el buffo escala con la inteligencia. Bueno, no nos vamos a meter porque no lo sabemos. Con la habilidad número 3, pues tampoco es que se hayan venido muy arriba. Es un proyectil en línea recta, que alcanza bastante longitud, y que aplica sangrado, es decir, daño en el tiempo. Y además, mete un slow de 30% a los enemigos. Seguramente, como todas las habilidades de este tipo, el impacto directo va por fuerza, como pone ahí, y sí, exactamente, el impacto de, digamos, el daño que hacen los ticks de sangrado, pues va con la inteligencia. Bueno, tampoco se han matado con esta habilidad. Vamos con la ulti, que es un poquito especial, porque son dos ultimate, ¿vale? Ya nos dice que tiene muy poquito cooldown, es decir, que es una ulti que más o menos vas a usar mucho. Además, no consume mana, pero lo que hace es consumir el medidor de ira. Según la ira que tengas acumulada en ese momento, vas a usar la ulti que llamemos A o la ulti que llamemos B. Vamos con la A. La habilidad es un rectángulo de 5 metros de largo y un metro de ancho, ¿vale? Es una habilidad en línea recta, que además, cuando se dispara, lo que hace es que Motret se lanza hacia adelante, siendo el primer enemigo el que golpea ruteado y el resto simplemente reciben el daño. Además, el enemigo que está ruteado parece que tiene efecto de sangrado. Es un dios que va con protecciones, ira, sangrado, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Motret recibe cura en el tiempo, una vez lanza la habilidad. Es decir, que se va curando por ticks, una vez lanza la habilidad. Es la típica habilidad de carga hacia adelante, que mete root, no metes turn, no mete knock-up, con lo cual es un root, tampoco es el enganche más fuerte del mundo, pero vamos a ver su habilidad número B. Me acabo de dar cuenta que he dicho habilidad número B. Perfecto, Ferre. Bueno, la habilidad anterior tenía 20 segundos de cooldown y lo mismo con esta. Es como una ulti de Arturo. Según el medidor de ira que tengas, ya veremos cuánto, que no lo dice, vas a lanzar una ulti o otra. Y si la primera no es muy espectacular, créeme que aquí lo han dado todo, porque vas a querer cargar la pasiva siempre, porque esta ulti número 2, por así decirlo, con 20 segundos de cooldown, madre mía, madre mía. Esta vez el ataque es una línea el doble de larga, es decir, no es un rectángulo como antes, sino que es una línea, pero de 10 metros de largo, pone aquí, con lo cual una línea recta. ¿Cuándo va a usar la habilidad? Esto es lo que más... no sé qué me da, es... Modres se pone a canalizar la habilidad durante 5 segundos, pero desconozco si tiene que estar quieto o asumo que no, que le darás y la ulti se empezará a cargar y tú te podrás mover, ¿vale? Porque si te quedas quieto 5 segundos es la peor habilidad del juego en un juego como Smite. Así que asumimos que, mientras anda, se irá canalizando. Esto tarda 5 segundos y dos círculos aparecerán donde está Modred. Uno que es un círculo interno y otro que es un círculo externo. Cuando la habilidad está canalizada, acaba de canalizar, lo que hace Modred es salir disparado hacia adelante hasta que a alguien... hasta que le des a alguien con el círculo interno. Y funciona como una ulti de Neza. Lo engancha, obviamente le hace daño, y lo lanza para arriba. Modred también va con él, con lo cual, en ese rato, lo típico. Igual no es inmune al daño como una ulti de Nugua cuando esté Nugua, pero seguramente no le puedas hacer daño con nada. Estará arriba inmune como está Arturo. Pero no solo con eso, sino que en el círculo externo, si hay enemigos en él, lo que va a hacer es tunearlos y meterles Nocap para arriba. Es una ulti de Neza cada 20 segundos, juntada con una ulti de Sylvanus. Pero encima con un stun. ¿Sois conscientes de que esto es una auténtica animalada? Habrá que verlo cómo funciona. Una vez la animación arriba, que esté Modred, pues a lo mejor pegando o lo que sea, acaba, lo que hace es bajar al enemigo y le golpea contra el suelo. Con lo cual, pinta hiper, hiper roto. El daño de subida escala con inteligencia, el daño de bajada escala con fuerza. A sumo, quiero pensar que no mete daño en área. Es decir, que solo le hace daño a un target, porque si no es una animalada y no le hará mucho daño, o al menos no mucho daño a los del círculo exterior, que simplemente les va a cecear, que ya es un stun y un Nocap para arriba. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, súper interesante, súper interesante. Y si esto funciona así como me imagino, súper útil para Smite. Es cierto que los 5 segundos de canalizar, etc, etc, tienes que prever la situación y todo eso. Y en cuanto a un engagement rápido, pues no lo va a ser. Pero cuidadito con esta habilidad, porque es cada 20 segundos. Ah, por cierto, me acabo de dar cuenta, me he quedado quieto, me he quedado loco, que esta habilidad cuesta 80 de ira. Es decir, que si el medidor es de 100, pues tendrás que tener 80 de ira para usarla cada vez. Asumo que una vez usas la habilidad, la ira se va. Con lo cual, tampoco la vas a usar cada tanto. Bueno, ya veremos. Y hasta aquí el vídeo. Tengo muchas ganas de ver a Modred. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona esto. Y tengo muchas ganas del alfa el día 27 de Smite 2. Mientras, pues me voy pasando el DLC del Den Ring en directo. Mientras juego Rankers de Smite, te puedes venir. Voy a estar esta tarde en directo. No sé a partir de qué hora. A lo mejor ya lo estoy. No lo sé. Pero bueno, dime en comentarios, ¿qué te parece? Porque a mí me parece que puede ser una de las ultis más rotas de la historia de Smite. El kit está guay. Es el típico guerrero, ¿vale? Que delinea, parece... Antes parecía un asesino en los vídeos anteriores. No parece un asesino. Supongo que vale de jungla en Smite 2. Todo puede junglear, con lo cual no va a haber ningún problema. Pero parece el típico solo laner que si lo traspasáramos a Smite 1 sería solo laner 100, 100%. Una especie de cuchulain, por así decirlo, hipervitaminado. Y quiero ver esas leches entre Arturo, cuando lo saquen en Smite 2, que está confirmado. Y Moddred, que ya no solo por lore, sino que los dos tienen ultis que se cargan según lo que van pegando. Con lo cual puede ser una auténtica carnicería esa línea. Dios, ahora me acabo de... Quiero ver a Arturo en Smite 2 rápido. Por favor, Arturo, lo quiero en Smite 2. Pero bueno, de momento, Morrigan Thanatos y la nueva Ecate. Este día 27, que la ulti con esos teleports, si no la habéis visto, tengo un vídeo en el canal más o menos reciente, que te la explico, aún así el día de que salgas Smite 2, pues os enseñaré un poquito todos los cambios, todos los dioses en un vídeo. Nada más, si compras un Founders Link en la descripción, dale like, pon comentarios, vente al directo, haz todo, hazme feliz. Te quiero mucho, muchas gracias. Chao, chao.